Otra vez por su sintonía y vamos a más noticias. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, informó que el PIB mexicano creció el año pasado, en el 2022, en un 3%. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, expuso en Twitter que, en 2022, la economía mexicana tuvo este crecimiento por, así lo dijo él, el buen desempeño del empleo, el consumo y la inversión. Compartió datos como que hubo menos desempleo que en los últimos 17 años, o que México es uno de los países de toda América Latina con el menor nivel de deuda. El año pasado cerró en 49.4% del PIB. Este es un nivel menor a lo que se había presupuestado para los últimos años. Todo esto insistió a pesar de la COVID y la inflación. En más economía, el FMI ajustó a la alza su pronóstico, pero para toda la región, el del crecimiento del PIB, es decir, para América Latina, en este 2023. Prevé que sea de 1.8%, gracias en parte justo a la fortaleza de economías como México y Brasil. De acuerdo con información publicada por el Fondo, Latinoamérica ha resistido mejor que otras regiones del planeta las consecuencias de la guerra en Ucrania o de la pandemia. Aeroméxico anunció un nuevo vuelo directo desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles hacia Houston, Texas. Se trata del noveno destino que Aeroméxico ofrece desde la IFA y la primera ruta en conectar a ese aeropuerto directamente con los Estados Unidos. Va a comenzar sus operaciones el próximo primero de mayo con un vuelo diario. Sin embargo, Aeroméxico va a mantener sus rutas normales desde el aeropuerto de la Ciudad de México. La Organización Transparencia Internacional compartió su índice de percepción de la corrupción del 2022. Colocó a México en el sitio número 26, 126 de 180 países evaluados. Logró 31 de los 100 puntos posibles. Los países mejores evaluados fueron Dinamarca, que logró 90, Finlandia y Nueva Zelanda, que tuvieron 87, Noruega, que tuvo 84 puntos, Singapur o Suecia, que tuvieron 83 puntos. El comunicado de esta organización da un dato muy interesante. Pone un peso especial en el desempeño de la Fiscalía General de la República para esta calificación que obtuvo México. Textualmente dice lo siguiente. Los resultados de México en este índice en 2019 y 2020 ilustraban una tendencia positiva. Sin embargo, la ausencia de sentencias firmes para las personas involucradas en grandes casos de corrupción, pone como ejemplo a Odebrecht, a la estafa maestra o al de agronitrogenadoso Segalmex, han puesto, dice este comunicado, en duda la capacidad de la Fiscalía General de la República para ir más allá de la denuncia, estas que se aplaudieron en 2019 y 2020, para llevar a los responsables a un juicio y, bueno, no se diga una sentencia. La Coordinación General de Protección Civil de Puebla informó que el volcán Popocatépetl continúa muy activo. Este martes generó dos explosiones de magnitud considerable en las primeras horas del día. El semáforo de alerta volcánica se encuentra por ello en amarillo, fase 2. Un juez de control vinculó a Proceso a Alitzel N. y a Sergio N., la doctora y el coordinador de natación del Colegio Williams, aquí en la capital del país. Esto es por su probable participación en el delito de homicidio culposo en agravio del pequeño Abner de 7 años. Recordemos que este falleció en noviembre del año pasado en una alberca de este plantel. De acuerdo con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, ambos dieron mala técnica de primeros auxilios de resucitamiento y también lo hicieron de forma tardía. Las autoridades fijaron a cuatro meses el tiempo para el cierre de la investigación complementaria. Con esto suman ya cuatro personas que han sido vinculadas a Proceso por el fallecimiento del niño Abner. De acuerdo con un video que fue publicado por el periódico La Jornada, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, habría condicionado los trabajos de mejoramiento en las unidades habitacionales de esa demarcación, a cambio de que las y los vecinos no permitan el ingreso de otros partidos políticos. Tras la difusión de este video, se pronunció la bancada de Morena, precisamente en el Congreso de la Ciudad. Consideró este hecho como vergonzoso e inadmisible y lanzó un exhorto a la ciudadanía, a vecinas y vecinos, para que denuncien cualquier tipo de violación o condicionamiento a sus garantías.